Hola, soy Diana de Sanky México y hoy vengo a mostrarles este teclado mecánico para videojuegos. Su diseño metálico a prueba de polvo y salpicaduras. Sus teclas son montables e intercambiables. Los interruptores azules brindan información sonora y táctil a la escritura. Puerto de entrada USB con 1.8 metros. Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS, Windows XP, Windows Vista, Linux y Xbox. 19 modos de luz de fondo ajustables. Música Música Música